En una votación muy reñida, aparentemente, su oponente, Marcio Soto, le ganó la alcaldía. Buenas noches, señor Maita, ¿cómo está? Muy buenas noches. No, no me ganó la alcaldía. Creo que la alcaldía no es un trofeo. Lo que pasa es que en estas elecciones, con muchas irregularidades, usted le ha dicho, y algunos vicios de fraude, pues se está inclinando la balanza y no va hacia el otro lado. Todavía no hay resultado oficial, ¿es cierto? Todavía no hay resultado oficial. Pero hay un margen muy pequeño, pero que favorece hasta el momento a Marcio Soto. Claro. Yo pienso que está bien lo que está sucediendo. Lo que no está bien es cómo se está llegando a la alcaldía. Y creo que eso la población lo percibe así. Y nosotros ya estamos alistando maletas para poder salir por la puerta grande, así como hemos. ¿Ustedes aceptarán este resultado final? Claro, tenemos que aceptarlo porque creo que si se inclina para el otro lado, pues así debe ser las cosas, no nosotros nos vamos a aferrar. Pero si nos aferramos con toda nuestra fuerza a que la calidad educativa continúe y que los niños que han comenzado a tener esa esperanza con un equipamiento y un fortalecimiento de capacidades como la que hemos puesto e implanté y estamos dejando, por ejemplo, que es un televisor, un DVD, una computadora y un cañón multimedia en cada aula interconectado a Internet. Su sala de cómputo en cada centro educativo, su pizarra digital en cada aula de innovación, maestros que están haciendo maestría en un número de más o menos de 500, 213 y han terminado. Tenemos diplomado en más de 760 que están siguiendo en este momento y que terminan en el mes de diciembre. Creo que nos vamos a satisfechos, pero lo que sí vamos a ser muy vigilantes de que esto continúe. Bueno, nosotros no nos aferramos a ningún cargo, pero sí nos aferramos a la parte social que nunca se ha trabajado hasta el día de hoy. Y ojalá, ahora estoy mirando y viendo que muchas autoridades electas y los que se van a la segunda vuelta, por ejemplo, en las regiones, pues están hablando de educación, están hablando de implementar computadoras, de implementar con laptop, están hablando de alimentación, ¿no? Pero eso está muy bien, ¿no? Eso está perfecto. Creo que el pueblo peruano en su totalidad está despertando y tengo el orgullo de decir que en Pau Carpata hemos comenzado no solamente a hablar de educación, sino implementarla. O sea, que ha habido una semilla que ha germinado, digamos. Que está germinando y ojalá que llegue a crecer como un árbol frondoso de conocimientos de nuestros niños que tanto necesitan hoy. ¿Y cuáles son sus observaciones que mencionaba de cómo se está llegando a la alcaldía refiriéndose, me imagino, a su oponente? Por ejemplo, se han encontrado planillas ya marcadas como el número 4. La mayoría de votos, digamos, nulos es el 4 más el otro símbolo de cualquiera de los escandidas. En este caso, muchos de ellos de los rocotos, el 4 y los rocotos, ¿no? Entonces, quiere decir que ha habido un marcado anteriormente, ¿no? Ahora, yo sí puedo criticar un poco y con mucha esto a la OMP, que cuando nosotros nos dimos cuenta que la mayoría de los que trabajaban en la OMP, o en el Jurado Nacional de Elisiones, estaban los allegados a ese candidato. Entre ellos, por ejemplo, creo que es el coordinador Oporto, un señor Oporto, que prácticamente ha manejado todo esto, y que yo se lo digo públicamente, lo conozco muy bien y creo que no está bien lo que ha hecho. Cuando yo he llegado, por ejemplo, con mi mamá al colegio con José Carlos Marieta, para ayudar a mi mamá, casi que no me dejan entrar, no podía ni decir nada, con la gente me saludaba y no podía decir nada. O sea, la OMP es increíble que me saque hasta que me suba a mi carro. O sea, a mí me han privado de mi libertad de poder transitar libremente por las calles. Y eso ha hecho la OMP, eso ha hecho el Jurado. O sea, eso está totalmente reñido y ahora lo digo. Bueno, pero estaba prohibido hacer proselitismo. Supondrían que el hecho de estar en un local que no es el suyo era proselitismo. Claro, estaba con mi madre, todos los años he ido con mi madre a esto. ¿Y no portaba camiseta, polo o nada? Absolutamente nada, no, nada. Entonces me hubiera metido, digamos, al calabozo. Pero sin embargo, el otro candidato sí, al libre, al verillo, hacía sus cosas en el juez 22 cuando iba a votar. Alguna prensa le ha dado mucha cabida. Cuando yo iba a votar, por ejemplo, a Julio Cetello, desesperados me hicieron entrar, ni siquiera no formes cola. Para que se vaya rápido. Para que me vaya rápido, ¿no? Creo que esas cosas... Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos constataciones policiales de que, por ejemplo, en los colegios donde se votaban, borraban todo menos el número 4. ¿Y quién borraba eso? No era el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y no ha hecho una denuncia formal? Hemos hecho las denuncias correspondientes. ¿A dónde? ¿A la misma, al jurado? Claro, al jurado, con constataciones policiales. Ahora hemos apelado a Lima, porque creo que se debe llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Están pidiendo la nulidad ahí también? Claro, están pidiendo la nulidad. Y creo que la población, no puedo yo abandonarlo, porque una gran cantidad, digamos, de la población está pues con nosotros. Y creo que eso hay que reconocer. Yo agradezco, saludo y les pido perdón por, de repente, no haber, digamos, hecho las denuncias correspondientes o defendido su voto del pueblo en las urnas, porque nos sentimos ganadores y creo que así ha sido. ¿Cuál es la diferencia de votos actualmente? Creo que está por los 600, ¿no? Pero sin embargo tenemos 10.000 votos en blanco en Pau Carpata y también otro gran error, pues, marcaron la provincia y no marcaron la distrital, aparte de los 3.000 votos viciados que se combina con el número 4, con los otros candidatos y los nuestros. Entonces, largamente creo que al margen de lo que salgan, nos vamos de verdad dolidos, es cierto, por no haber defendido el voto de la población, pero también satisfechos de haberles dejado una herencia duradera y verdadera que va a ser, que va a redundar en la educación de calidad de sus hijos. ¿Qué es lo que deja pendiente, en todo caso, que le hubiera gustado continuarlo, que tenía previsto hacerlo ya de manera planificada, qué sé yo? Claro, nosotros hemos hecho 541 obras más 16 que estamos continuando y creo que eso es largamente, lo digo, obras, no estamos hablando de un buzón, una obra, estamos hablando de obras como la avenida Kenny, la avenida Jesús, la avenida... 541, ¿no hay? 541 obras, sí. ¿Y te las ha contado bien? Claro, en los colegios, los toldos solares, el problema está que nunca hemos publicitado esa parte, siempre nos hemos enfrascado en hablar de educación de calidad, porque todo pues converge a ello, ¿no? Creo que es el inicio de cualquier ser humano para ser desarrollado. ¿Y qué le ha quedado por hacer entonces? Entonces, nos queda por hacer qué cosa, por ejemplo, continuar con la implementación de los campos deportivos, recreacionales, culturas vocacionales para el niño subdocio, para que el niño tenga una cultura de pertenencia. Nos queda, digamos, ahora continuar con lo que es los doctorados. Nos queda, y eso sí tiene que defenderse, construir el cerebro, el que le llamo el Centro Cultural Científico de Pau Cárpata, el único en el Perú, y que ya está con el expediente técnico completo. Eso sí tiene que hacerse, porque de ahí se tiene que monitorear la educación. ¿Pero hay presupuesto para ello? Claro, claro. ¿En el 2011 ya está presentado así? En el 2011 y en el 2012 se tienen que construir. Es que cuesta, cuesta, digamos, solamente la infraestructura. Claro, pero usted formula todavía el presupuesto 2011, el presupuesto 2012, y ya no. Claro. Ya lo pueden modificar. Claro, nosotros vamos a dejar el presupuesto para la infraestructura y la implementación. Entre el presupuesto y la implementación, el presupuesto, digamos, de la construcción, cuesta 6 millones y la implementación debe costar 7 a 8 millones de soles. Es un monstruito científico desde donde se va a monitorear, donde se va a traer científicos, se va a hacer todo el experimento y los niños en ese circuito cerrado de televisión que va a tener por los cañones multimedia en cada aula, los alumnos van a poder. ¿Ese es un proyecto distrital? ¿Está en coordinación con la Gerencia Regional de Educación, con el Ministerio, con alguna otra entidad mayor? No, no. ¿Ese es un proyecto distrital, pero que se adecua a la currícula del, digamos, del Ministerio de Educación? No, ese es como quien, es como usted dice, es un piloto de cómo se debe invertir en la educación del niño, especialmente del de bajos recursos económicos. Pero, de todas maneras, ¿tiene la anuencia, aval, conocimiento del Ministerio de la Gerencia Regional de Educación? Claro, claro. Y es más, es reza, digamos, en lo que se debe hacer en educación. Reza. Ahí está en las leyes, tanto de la educación como de la ley orgánica de municipalidades, el trabajar e invertir en el niño. Ahora, lo otro que estamos dejando, y es ya también, digamos, en parte del proyecto, es la alimentación del niño y joven que está abandonado.